Me miras a los ojos y sé No tengo nada más que perderte Somos ciencia exacta en ebullición Te entrañas muy dentro de mí Enséñame lo que es sentir Que me cortas la respiración Te busqué y no te pude encontrar Entre mis manos todo el tiempo atrás Mientes cuando me hablas de ti Ya no es igual Ya no, ya no, ya no Dime si tú Te quedarás O me romperás el corazón en dos Se sienten bien Los besos a tu mitad Porque tus besos ya me saben mal Tus besos ya me saben mal 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 Tus besos ya me saben mal Mal Y tú Y tú no dices más Entre medio de las ondas de tu cuerpo Levitando alrededor Ya no siento más Estás Pierdo otra vez Si Y sabes Que me quieres así Tus besos no pueden mentir Siento que Te escapas por doquier Entre tus poros Vuelvo a renacer Muerte súbita entre los dos Provoca más Juntos hasta el amanecer Dime si tú Te quedarás O me romperás el corazón en dos Se sienten bien Los besos a tu mitad Porque tus besos ya me saben mal Tus besos ya me saben mal Tus besos saben mal Se quedan a mitad Y tú no dices más Tus besos ya me saben mal Tus besos saben mal Se quedan a mitad Y tú Tú no dices más Tú no dices más ¡Suscríbete! Gracias.